El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Francia, Manuel Macron, conversaron el jueves 3 de febrero por teléfono sobre la crisis en Ucrania y las garantías de seguridad, la tercera conversación en siete días. Los presidentes continuaron con un diálogo sustancial sobre la situación relacionada con Ucrania y sobre el establecimiento de garantías de seguridad de largo plazo, ilegalmente vinculantes entre Rusia y Occidente, señaló el Kremlin. Putin y Macron conversaron por teléfono el 28 y el 31 de enero para intercambiar puntos de vista sobre el mismo asunto.